¿Qué es el Frente Frío? ¿Qué es el Frente Frío? Y que ante cualquier emergencia que ellos pudieran tener, nos pueden llamar perfectamente al 290606, extensión 113, o abocarse también con los números de emergencia de la policía, de cuerpo de bomberos. Doctor Solís, están abiertos los canales también de nuestra estación para que ustedes como COPECO en cualquier momento que le estimen conveniente pudieran trasladar cualquier información vital para los pobladores de estos departamentos que han sido afectados por los torrenciales aguaceros y también por las lluvias. Les agradecemos su comunicación con Canal 10, doctor Jorge Solís. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sabemos que al 100% que podemos contar con ustedes. Son uno de los medios que definitivamente están preocupados, siempre se mantienen preocupados de lo que pueda ocurrirle a la población. Y sepan que también aquí nos tienen a la orden. Estamos 24 horas al día para servirles. Muchas gracias, doctor Jorge Solís, José Antonio, jefe de operaciones de COPECO. Pues estableciendo, fíjate, que los municipios más afectados en el departamento de Cortés son dos, Choloma y la ciudad de San Pedro Sula, ¿no? Y en el departamento de Atlántida son cinco, Arizona, Esparta, San Francisco, La Seyba y Tela. Imagínate los daños que hay porque estos municipios son altamente productivos. Si en Comayagua no se explicaba el doctor Solís de daños en el municipio de Ojo de Agua. Sí, interesante el hecho de que La Lima, digamos, un lugar que hasta hace muy poco era muy vulnerable a este tipo de inundaciones, no fue mencionado dentro de los registros en cuanto a inundaciones se refiere y las pérdidas que se han ocasionado. Así que quiere decir que hemos avanzado, por lo menos en el municipio de La Lima. En la medida que vayamos fortaleciendo todos estos municipios, vamos a salir adelante de una situación que es ya consuetudinaria. Bueno, y tenemos a nuestra reportera especializada en el pronóstico del estado del tiempo. Van a continuar esta lluvia, se van a trasladar a otros sectores de la geografía hondureña. Y este es Lanza Rodríguez. Muy buenas tardes. Gracias.